El equipo de Primera División de Pérez de León Femenino hizo el anuncio de la llegada de nuevas jugadoras al plantel. Precisamente se trata de jugadoras como Anayansi Araya, que será parte del club y disputará la temporada 2021. Viene procedente el Sporting Football Club. Además tiene experiencia en otros equipos como Arenal de Coronado, Universidad de Costa Rica, Liberia y Universitarias. Anayansi reforzará la zona ofensiva del equipo. También el equipo Suba Sport hizo oficial la llegada de Nathalie Najera al club. Najera será parte del plantel para esta temporada. Se trata de una joven de 20 años de perfil ofensivo y además entre sus cualidades resalta que es una jugadora que vendrá a aportar al equipo.